a mí siempre me ha llamado mucho la atención todos los temas del medioambiente de la limpieza y de todo eso qué mejor manera de uno apoyar al medioambiente que empezar con una jornada de educación ahí empezó todo lo de mi voluntariado empecé a hacer actividades fuera de la empresa hasta que en un momento la empresa hace un llamado para todos los temas digamos de medioambiente de reciclaje de crear de hacer cosas y dije wow esta es mi oportunidad para llevar todo lo que yo hago a la empresa la propuesta en conjunto con una compañera llamada lorani ella y yo hicimos la propuesta al área de talento humano y nos apoyaron desde el primer día hicieron convocatorias internas para los hijos de los colaboradores los llevaron allá en los favores nos facilitaron todos los recursos para nosotros poder dar ese taller todos los materiales el espacio en fin fue de verdad gratificante si yo al día de hoy decido hacer algo bueno a una persona probablemente esa persona hará algo bueno por otra persona y así sucesivamente se irá haciendo una cadena hasta tener un impacto digamos a nivel mayor